Yo vine de México a los dos años, supe que no iba a ser capaz de trabajar en los Estados Unidos legalmente, entonces siempre me dediqué mucho a la escuela porque sabía que ese era el escape que me podía lograr muchas cosas con ir al colegio. Estudié en Elizabeth Learning Center en la ciudad de Cadeje. Mi GPA fue un 4.0, agarré puras A durante toda mi high school. Cuando apliqué y me aceptaron, era un día muy feliz. Pensé que todo ya era un paso positivamente, pero supe que no podía pagar por la matrícula porque iba a ser mucho. Apliqué a USC porque tienen un proceso que si tus padres hacen menos de $80,000 al año, te pagan la matrícula, pero sí necesitan los taxes para saber que eso es que hacen tus padres. Lo que está pasando con mi ahorita es que necesitan los impuestos de mis padres para saber que hacemos menos de $80,000 al año y con eso, con esa prueba me pueden dar el dinero, pero como los taxes están retrasados porque el coronavirus no tengo ninguna prueba que dice que mis padres hacen menos de $80,000. Entonces ahorita no estoy agarrando ninguna ayuda financiera. Lamentablemente los impuestos de muchos contribuyentes están atorados en el sistema del IRS porque no se han podido procesar una por el COVID, otra porque el sistema del IRS con tantos cambios que ha habido desde el año pasado, han tenido que dar cheques de estímulo, han tenido que dar cheques de Child Tax Credit, reembolsos también por lo del desempleo. Entonces el sistema está literalmente saturado. Entonces lo que se podría hacer en este caso es reconfirmar si se mandaron los impuestos electrónicamente o si se mandaron los impuestos por correo. Entonces si se mandaron electrónicamente, usted tiene un comprobante muy importante que es el número de identificación que da la computadora cuando manda los impuestos. Si usted lo hizo con un preparador de impuestos profesional, él le va a poder entregar un Acknowledgement que le llaman en inglés del e-file y entonces es una identificación que eso se puede verificar, confirmar, diciéndole que si se mandaron los impuestos electrónicamente y ese sería como un ID del impuesto. Cuando usted entre a la página del IRS, usted va a la sección de Get My Refund Status, pone bien fácil su número de seguro social o su número de ITIN. Le pone, si usted fue soltero casado, le pone también aquí la cantidad exacta del reembolso y le pone SUMIT. Ahí usted va a ver exactamente cuándo va a procesar su impuesto o si ya se procesó su impuesto y cuándo recibiría usted el reembolso. Tienen que ser las cantidades exactas que le pone aquí en este cuadro para que usted pueda ver cómo está la situación con su impuesto. Usted siempre tiene que seguir peleando y nunca darlo por perdido porque sólo por algo administrativo, usted dejar toda esa beca tirado a la basura no vale la pena. Hay formas como se puede comprobar y esta es una de ellas.